Esta es la parte de la escuela. No sé qué es la escuela, pero mira, mira el agua está contaminada aquí. En el agua está contaminada, y es un poco malo, un poco bonito. Mira, para proteger la costa, pero el agua está contaminada. Si hay algo, mira, es muy bonito, es muy bonito y es muy bonito. Es muy bonito que crece en el agua. Increíble! Mira nuestra naturaleza. Pero, ya sé cuándo es un piso, crece en el agua. Pero, aquí también está en la boca, y está en la boca. Y es lo que 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 es. Mira, cada palo tienes. una cosa, si? Es decir que hay una de mangas que está creciendo no hay un piscaccio que te esconde son grandes, pero no pueden comer Wow, bonito